Brindemos por la vida, por los que no nos quieren y también por la envidia Salud por la familia y por los que ya no están pero nos cuidan de arriba Hola, hola, les habla Nesco para presentarles el Poder Total de Nitro Display En sesión, en sesión, DJ Alexander Arias, el máximo creador En combinación perfecta con, en combinación perfecta con DJ Hernán Mez, el Conejo de Anzuategui Doctora, necesito que me atienda, debo contarle un dilema referente al corazón Hoy me ha dejado una mujer traicionera, ando sin silla y sin rienda, soy un barco sin timón Pero dígame usted, si este guayabo del pecho podría arrancar Necesito el tratamiento que me lo pueda quitar Porque si no el agua al diente borracho me va a matar Dígame si existe antídoto para curar este mal Resépteme ya Que el corazón me abrieron de par en par Utilice sus equipos que yo me voy a inspirar Con mi cuátrico sonoro y un viejo sentimental Sufriré la inclemencia de una muerte pasional Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños DJ Alexander DJ El Nightmare Desde Santa Clara Municipio Monagas Estadón Suárez Felicitaciones a los DJs Esto es Nitro Display Así lograste cambiar todita mi vida Cicatrizar las heridas de mi pobre corazón Una ilusión silenciosa y muy hermosa Donde alimentó mi prosa la amargura y decepción Ahorita mismo decidí ser el bohemio el mismo Que años atrás tildaban de parrandero Y este lucero que titila en mi presente Casi me causa la muerte ignorándome un te quiero Así es la vida Cuántas sufrirán por mí Injustamente por ti Pago pago y no solvento Estoy dispuesto de quedar solo solito Sin encontrar un cariñito Que me quiera a mi manera Que importa Que no me quiera Que yo Me quiero solito Producciones Ayer se fue la mujer que yo más quiero Siento un dolor ¿Quién sabe si volverá? No puede ser que su amor sea traicionero Si con fervor la adoraba por demás Yo le voy a preguntar A preguntar a la tina de beber Si alguno la visitaba ya con el oscurecer Porque a esa hora el potrero llevaba al potro a comer O que me diga el corral Anda el corral si la miro en el caney Hablando con un extraño con flores de Araguaney O si la convido el caño a buscar agua al jambú Canoero de la Arauca Que remota el río arriba Quiero que me des pasaje en tu bongo de espadilla Y que usted sabe de amor Perdóneme que le diga Que yo quiero por favor Que salgamos en fin Le contaré en el camino Le pagaré lo que pida Pero quiero como amigo Si como amigo me lleve donde le diga Le contaré en el camino Le pagaré lo que pida Pero quiero como amigo Si como amigo me lleve donde le diga Inversiones Irving La nueva inversión del estado Bolívar The Music DJ Menes Mix Tu página minitequera Diseñador gráfico DJ Kerry El original Hernán Mix DJ Alexander Aria Propietario Y manager De Víctor Display Se que te perjudique Amada mía Sin poderlo remediar Nos venció la tentación Sucedió lo más normal Entre dos seres Que se quieren Que menos podía pasar Y el que tu puerta tocó Amada mía Y que tú dejaste entrar En tu pecho me dormí Mira que divinidad Tu boca fue la exquisites Cual la ricura de un mar Y nunca más Podré sentirme tan dichoso Fue tan bonito E imposible de borrar Te llevaré Como tatuaje en mi conciencia Necesito tu presencia Para poder continuar Y nunca más Podré sentirme tan dichoso Fue tan bonito E imposible de borrar Te llevaré Como tatuaje en mi conciencia Necesito tu presencia Para poder continuar No había probado unos besos Tan dulces como los tuyos Tienen concentrado el néctar Que se aloja en el capullo Admito que tus caricias Me domaron el orgullo No había probado unos besos Tan dulces como los tuyos Tienen concentrado el néctar Que se aloja en el capullo Admito que tus caricias Me domaron el orgullo Tus besos Me hacen amarte Con sentirte y esperarte Por nada te sustituyo No te olvido ni un momento Ya que aquí en mi pensamiento Todo el tiempo te inmiscuyo El intento de otro amor Con lo nuestro lo apagullo Me cobija la alegría Vuela la melancolía Cuando en mis brazos te arrullo Mi amor en ti lo acomodo Es tan placentero en todo Y a la tristeza le huyo Con tus besos vida mía Todo lo malo destruyo Soy conocido en el ramo Vagabundo enamorado Porque no me había encontrado Con la dicha de tu amor No vivamos el pasado No vivamos el pasado Tu nobleza me ha cambiado Soy muy feliz a tu lado Soy tu eterno enamorado Que lo diga mi canción Soy conocido en el ramo Vagabundo enamorado Porque no me había encontrado Con la dicha de tu amor No vivamos el pasado Tu nobleza me ha cambiado Yo soy muy feliz a tu lado Soy tu eterno enamorado Que lo diga mi canción Será preciso que en el cielo Ya no brillen las estrellas Será preciso que se seque el ancho mar Para no ver Tu cuerpo esbelto Despertándome en las noches más febriles Pidiendo abriles juntitos cantándote Nitro Display Feliz cumpleaños Felicidades Felicidades DJ Alexander Arias El máximo creador DJ Hernán Mey El Conejo De Anzuate Desde Santa Clara Municipio Moragas Estadón Soade www.rumbaslaneras.com Apoyando el talento nacional Dándole vueltas al plano sentimental Estás en primer lugar Contigo si soy feliz Ese transporte donde viaja la falacia Nunca me ha caído en gracia Por eso ya lo eludí Mi pensamiento se reserva a cosas bellas Para compartir con ella Eso ya lo decidí Se lo merece por haberme soportado Tiempos buenos, tiempos malos Sin hacerme confundir Pobrecita Ella lo merece todo Si me pide algún antojo Tendré que decirle sí ¿Qué importa eso? Si yo la quiero y la quiero Sin mi negra yo me muero Con ella si soy feliz Siempre dando lo mejor de nosotros para nuestro público El amor que te entregué El amor que te entregué Por Dios no me lo descuides Vamos a tratar mujer Que este amor se consolide Vamos a hacer un proyecto que sea bonito y sufriré Me pediste que te amara No es mucho lo que me exiges Bien sabes que yo por ti Estoy que freno en los rines Y esto no es mucho pa' un hombre Cuando una mujer le pide Estaba solo en mi rancho No hallaba como venirme De mis cuatro parranderos No hallé como despedirme Lo que pasa es que yo busco Un motivo que me inspire Y tú me haces convertir En un poeta que escribe Lo que yo siento por ti No encuentro quien lo adivine Eso es así más o menos Grande como el mar Caribe Con grandes playas de amor Con cocontales y aljibes Mete la mano mi Dios Que no se nos contamine Gracias a nuestros seguidores Por su total apoyo Dentro Display Señora me han dicho que ha estado triste Que la felicidad para usted no existe Que su rostro olvidó hasta sonreír Pensando que ha de venir Un amor que le conquiste Señora me han dicho que ha estado triste Que la felicidad para usted no existe Que su rostro olvidó hasta sonreír Pensando que ha de venir Un amor que le conquiste Señora Señora no se preocupe por los años No se preocupe por los años sepa usted Que aún le queda camino por recorrer Que si los años pasaron y usted está sola Un día llegará la hora precisa para querer Señora Señora cuantos quisieran el compartir con usted Esa experiencia y esa inmensa madurez Que con los años el tiempo pasó moldeando Para hacer la hora perfecta Que en el presente es usted Que en el presente es usted ¡Felices de años! 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 Señora mil gracias por ser su amigo Permítame decirle cuánto le adquiro Me gusta su estampa de hermosa mujer Robándome sin querer, por las noches mil suspiros Señora mil gracias por ser su amigo Permítame decirle cuanto le admiro Me gusta su estampa de hermosa mujer Robándome sin querer, por las noches mil suspiros Señora, no se preocupe por los años, sepa usted Que aún le queda camino por recorrer Que si los años pasaron y usted está sola Un día llegará la hora precisa para querer Señora, cuantos quisieran él compartir con usted Esa experiencia y esa inmensa madurez Que con los años el tiempo pasó moldeando Para hacer la obra perfecta que en el presente es usted Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Alexander Maria Hernán Mech El Conejo De Anzuategui Cumpleaños feliz De Anzuategui De Anzuategui De Anzuategui Salud por la familia Y por los que ya no están Pero no cuidan de arriba De Anzuategui De Anzuategui De Anzuategui De Anzuategui ¡Gracias!